El movimiento en tu cintura es mágico 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 Sobre la canta, tú bailando, seduciéndome Imagínate que me conforme, consintiéndose en el ritmo de la música No me conociéndose, me gustó pensar en usted Un poco más rendimiento, quiero bailar y conmigo Esta canción, con el sol en el vaso y todo Y la figura en el ritmo, con tus pinturas que me atrapan Con esas curvas que me atrapan Con las pijanas 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 que me atrapan Con esas curvas que me atrapan Con las pijanas que me atrapan Con las pijanas que me atrapan Con las pijanas, con la salud, bésame Con esas curvas róbame Con tus manos y desvuelve És a la pijana, pijan Con los mar чувствué, bó壁ame Y sin duda, vos sabés Con ese ensino te lo jodeme Y si compre una victoria, dime si lo jodela Otro gol de mes, tú eres mi encanela Tienes contigo aunque sea con tu frutela Pero quiero una baby que sea de verdad Y yo sé que tengo mala mamá Pero no paro a ti se llama Tú eres la que todo el mundo con la mamá Si quieres francia, mejor terminamos una puta gana Baby, baila, ve, la noche soy tuyo, dale, dale No aportes la gana y tocame Porque tu juego y lo gané Con tu figura que me atrapa Con esa cruz que me atrapa Con la mirada que me atrapa Y una relación me detarda Con tu figura que me atrapa Con esa cruz que me atrapa Con la mirada que me atrapa Y una relación me detarda Y yo, baila, ve, y él Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, ronjame Con la mirada que me atrapa Y yo, baila, ve, y él Con tu figura que me atrapa Con tu figura que me atrapa Con esa cruz que me atrapa Y yo, baila, ve, y él ¡Oh! Esto me pasa la criatura Baila, ve, baila, ve Y yo, baila, ve, baila, ve Y yo, baila, ve, baila, ve Y yo, baila, ve, baila, ve Gracias.